Mi Dios, Redentor, mi Rey Consolador a ti, todo el honor Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer A ti, todo el honor, tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo Tú eres mi todo Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer A ti, todo el honor, tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo Tú eres mi todo Tú eres mi todo Tú eres mi todo Mi Jesús, por ti siempre viviré Y por siempre viviré Y por siempre viviré Y por siempre cantaré Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor, cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo Cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy Cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy Cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy Cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy Cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy Cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy Cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy Cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy Gracias.